¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... AnimaDogs! ¡Hola AnimaFans! No sé qué hacer para el vídeo de hoy. Estoy un poco aburrida. ¡Dasha! ¡Ven, que tenemos una sorpresa para ti! ¿Una sorpresa para mí? ¡Ah! ¡Pues vamos a ver qué es lo que me tienen preparada AnimaFans! ¡Me nevo la invitanza! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Madre mía AnimaFans! ¡Qué cosita más chula! ¡Voy a verla! Una ventanita, una tablet, jardín, una cama... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Flores también! ¡Y qué tejado rojo más cool! ¡Tiene una ventanita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no llego! ¡La quiero ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No hay manera! ¡Pues Dasha! ¿Te atreves a pasar 24 horas en esta casita de cartón? ¡Es un reto muy divertido, pero difícil, eh! ¡Dentro tienes todas las comodidades que necesita una perrita como tú! ¡Como ves, es una pasada de casita de última generación! ¡La casita más chula de todas! ¡Qué me dices! ¿Te atreves? ¿Dasha? ¿Dónde se ha metido? ¿Se habrá arrepentido de hacer el reto? ¡Qué miedita! ¡Promenzamos! ¡Cuántas cosas chulas hay en esta casita de cartón! Unos momentos después... ¡Mmm! ¡Qué bien huelen estas flores! ¡Uy! ¡Se me ha pegado una en el morrote! ¡Ay! ¡Es que huelen súper bien! ¡No puedo parar de olerlas! ¡La regaré un poquito con esta regadera! ¡La, la, 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 ¡Ah! ¡Una abeja! ¡Toma pica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Ya se ha ido? ¡No la veo! ¡Ah! ¡Está dentro de la casita de cartón! Dos horas después. Bueno, después de la comidita, unos buenos vídeos de perros graciosos siempre vienen bien. ¡Encendremos la tablet! ¡Toma! ¡Ya está! ¡A ver qué hacen! ¡Pero qué hace ese chuchu! ¡Y ese está loquillo! ¡Esa perrita es muy graciosa! ¡Me duele la barriguita de tanto reírme! Seis horas y media después. ¡Uy! ¡Me habéis pillado a tumbadita tomando el sol! ¡Esto sí que es vida! ¡Qué fresquito está! ¡Esto es el paraíso animafons! ¡8 pm y un minuto! Bueno, llegó la noche y voy a leer un libro para ver si cojo el sueño. Espero que sea de aventuras de perritos. ¿Qué? ¿Un cuento de gatitos? ¡Oh, qué rollo! ¡No me hacen mucha gracia los gatitos! ¡Vaya! ¡Qué gatito tan mono! Bueno, sí son todos iguales. Los gatitos son curiosos y muy juguetones. ¡Ese lo han creído! ¡Sí son súper antipáticos! ¡Anda! ¡Y este pelito! ¡Qué suave! ¡Ay! ¡Oh! ¡Y este tiene una bolita de lana! ¿Quieres acariciar mis bigotes? ¡No! ¡Para tu gorrito sí! ¡Uy! ¡Viendo a este gatito me está entrando un sueño! ¡No me aguanto despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Si soy un gato! ¡Esto tiene que ser un sueño! ¡Pero mola! ¡Mola ser gato!